Esto que ves, no solo es asfalto, es el micro que al fin entra a tu barrio. Son caminos que se acortan, son familias que se encuentran y amigos que se acercan. Es una ambulancia que llega a tiempo. Nos propusimos llegar a los 200 kilómetros de asfalto y lo estamos haciendo. Porque con cada kilómetro que hacemos, le ponemos un poco más de amor a la ciudad. ¡Gracias!